Estamos en comunicación con el legislador Fernando Valdés. ¿Cómo le va, legislador? Buen día. ¿Cómo le va? Buen día, Indalesio. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias por darnos unos minutos. No, por favor. Legislador, ¿cómo observa estos proyectos que envió ahora el Ejecutivo, estos anuncios, y en relación con la situación que está viviendo Tucumán, no? Sí, la situación de inseguridad que vivimos es gravísima. El aumento de los hechos delictivos cotidianamente es alarmante y aparecemos todos los tucumanos. Esto hace que el Ejecutivo tome una decisión, a mi juicio, absolutamente desacertada, apresurada, falta de reflexión, mandando tres temas que en realidad en nada van a impactar, esto hay que decirlo con claridad, en la problemática de la seguridad. Ni el proyecto de adicionales, ni el proyecto de municipalización apresurada de las guardias urbanas que tienen los municipios, 11 municipios de Tucumán, ni siquiera el proyecto de compra de armamento, que es necesario por un lado en el equipamiento de la organización policial, pero que también ofrece reparo, muchos reparo. Yo creo que esto hay que decirlo claramente, estos proyectos no impactan en la cotidianeidad del delito y el problema grave de inseguridad e intranquilidad que tenemos los tucumanos en los tres años. Particularmente quería consultarle cuál era el que le generaba mayor inquietud o rechazo, digamos, de esta batería de temas que ha enviado la Casa de Gobierno, ¿no? Sí, de los tres en distinto grado, quizá el que menos rechazo me genera es el de las compras, pero porque además creo que es innecesario el decreto. El ministro Malay lo aconseja mal al gobernador. El proyecto de ley de emergencia, el primero que sacamos y la prórroga hasta octubre de este año, del año próximo, habilita la compra directa. Claro, claro, porque estamos en emergencia, no es necesario el decreto. Estamos en emergencia y habilita el manejo de partidos, el cambio de partidos y la compra directa, específicamente. ¿Y por qué este decreto entonces? ¿Usted dice que es mal asesoramiento? Yo creo que es mal asesoramiento porque hay que mostrar a la sociedad que nos preocupamos. A ver, está bien que se preocupen, pero lo hagamos bien. Claro, claro. Lo hagamos bien, convoquemos un diálogo completo, plural. O sea, ¿usted no cree que sea desconocimiento? ¿No cree que sea desconocimiento de esta herramienta? No, yo creo que es una maniobra. Es para poder mostrar a los tucumanos que hay preocupación. Está bien que haya preocupación, pero lo hagamos con seriedad. Esto es lo que el gobernador no advierte. Y está hablando de un tema que es un tema central en la preocupación de todos. Sí, sí, seguro. Con hechos delictivos gravísimos que nos golpean día a día. Homicidios terribles que padecemos de jóvenes. Bueno, lo que sabemos todos. Sí, sí, sí. El proyecto adicional profundiza un tema y no lo aclara, además. Tiene esa gravedad. Un tema que es oscuro en su manejo. Cuantioso. Y millonarios fondos que la policía maneja que no quedan claros con este proyecto. Quedan peor de oscuros. Para dar una opinión así. El protocolo que han dicho que estaban en desacuerdo con el de Burrich, que yo estoy en desacuerdo con el protocolo de Burrich, sobre todo porque no resuelve ni ataque el tema central de la inseguridad. Claro. No porque no debamos regular la intervención en situaciones de vida de las fuerzas policiales en utilización de armas. Claro. Eso hay que hacerlo. Sí, sí. Pero ponerlo como el eje central de una política, de una solución, es falso. Claro. Es falso. Claro. Es falso en Nación y es falso en Tucumán también, que además no innova nada, es una copia mala del otro. Y repite conceptos que están en la ley orgánica de policía del año 1970. Esa es la innovación que nos presentan. No es verdad que siga los protocolos de Naciones Unidas. No es verdad. No es verdad. Y cualquiera puede acceder a esos protocolos de Naciones Unidas para el modelo de organización policial y el uso de la fuerza. O sea que usted dice que no como dice la policía, de que esto va a generar quizás menos violencia y va a evitar casos de los llamados gatillos fáciles. Digamos, cree que no va a evitar eso. Yo creo que debe ir al eje de la discusión. Yo quiero hablar del modelo policial tradicional, dónde está la policía, qué hace, cómo lo hace, qué inteligencia criminal tiene, por qué no sabe dónde están los delincuentes que diariamente asaltan y golpean a los tucumanos. Eso es lo que quiero que discutamos. Y cómo lo combato. No si me compro chaleco, que está bien que lo compremos. No si resuelvo el tema por el lado del protocolo del uso de la fuerza, porque no lo resuelvo. Entonces, discutamos los temas centrales. Valdez, ¿usted cree que... ¿Usted tuvo oportunidad de hablar con... de escucharlo a Malay cuando fue a hablar a la legislatura, al ministro? No. No, no tuvo oportunidad usted de escucharlo. No, ¿ahora? Las últimas veces que fue, cuando fue a la comisión de seguimiento. El ministro anterior sí, y le dijimos permanentemente, además le hicimos llegado de la comisión de seguimiento al ministro anterior, que era Amado, y su secretario, y a él se la reiteramos, y el gobernador Manzul las tiene en su despacho, una cincuentena de propuestas que hablan del modelo policial. Claro. No tomó ninguna, no tomó ninguna. Claro, no, yo le preguntaba... Bueno, no, pero este otro proyecto. Sí. No, yo le preguntaba si había tenido oportunidad de escucharlo para conocer, porque me parece que es importante que, como ciudadanos, saber qué transmite el ministro de Seguridad, qué propuestas o qué planos, si tuvieron la oportunidad. Yo le preguntaba de mandarnos un informe, el informe cuatrimestral. Sí. Ayer entró a las 4 y media de la tarde, todavía no lo hemos leído, por supuesto, porque lo mandó, tiene más de 200 páginas y lo mandó solamente en versión papel. Claro. Otra cosa histórica. Claro. Que nos pudo mandar un pendrive con la información digitalizada. Claro, claro. Bueno, y el 27 de diciembre viene acá el recinto de la comisión de seguimiento de la emergencia a contarnos ese informe. Y ahí vamos a ir a fondo en los temas centrales, que no son estos que hoy estamos en tratamiento. Claro, 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 claro. Hay que dejarlo claro a los tucumanos, Nindalecio y David. Estos proyectos de leyes no resuelven el día a día de la inseguridad en Tucumán. Así de simple. ¿Usted insiste con su propuesta de que vengan y que la Nación envíe fuerzas federales? Insisto con la necesidad de convocar a la Gendarmería y Policía Federal y PSA, como tienen otras provincias del país, porque eso es concreto, práctico, y no lamentaríamos tanto incidentes callejeros con homicidios incluidos, porque teníamos una presencia policial real, concreta, con una fuerza muy especializada y que además colabora en la cuestión del narco. ¿Cree específicamente que la presencia de más agentes de distintas fuerzas de seguridad son quizás una solución para la seguridad? Porque hay quienes cuestionan esta idea, ¿no? Yo creo que la presencia de fuerzas federales ayuda. No creo que vaya a resolver nada mágicamente, pero va a ser un incentivo fuerte y nos va a generar tranquilidad. Para incorporar masivamente 800 vigías municipales que no tienen formación de nada en una policía que tampoco está preparada para capacitar, porque 8 meses de formación, que es la que tiene nuestro agente, es insuficiente totalmente, no va a resolver el problema. Es una mala copia de un proyecto que Scioli impulsó en el año 2010 en Provincia de Buenos Aires, de las policías locales, municipales, y que fracasó. Fracasó, y los pitufos le decían en la jerga, respectivamente además, por el color celeste del uniforme que usaban. Entonces, hasta copiamos y mal, un modelo que probadamente fracasó. Entonces yo digo, esto no sirve. No sirve, por estas razones no sirve y por eso voy a votar en contra, y lo fundamental en este sentido que les digo a ustedes, voy a votar en contra, y el 27 se lo haré saber al ministro cuando venga acá. Gracias, legislador. Y le pedimos explicaciones sobre el modelo y el funcionamiento real. ¿Cuál es la data estadística? ¿Cómo se recolecta? ¿Quién la analiza? ¿Quién hace inteligencia criminal? Preguntas que tienen que ver con el día a día, ¿no? Claro. Gracias, legislador. Buen día, ¿eh? Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, el legislador Fernando Valdés también integra la Comisión de Seguimiento en Seguridad y está empapado de esta situación en la que decíamos, está la provincia, estamos en emergencia, en seguridad. Como bien lo decía el parlamentario, se amplió esta emergencia hasta octubre del año próximo y también ratificó lo que decía Viña, que van a recibir la semana próxima al ministro. Y agregó un dato, ayer ya recibieron el informe papel, el informe cuatrimestral sobre el área de seguridad, sobre la situación. Y van a escucharlo al ministro la semana próxima. Sí, y un punto importante que mencionaba Valdés, está relacionado con que precisamente la ley de emergencia permite que el Estado compre equipamiento sin pasar por la legislatura, ¿no? Las compras directas. Claro, por eso decía el legislador que lo del anuncio y el decreto y demás fue más efectista porque no hacía falta, de alguna manera, que se haga eso. Claro, porque recordemos que la legislatura va a tratar en minutos nada más una batería de propuestas enviadas por la Casa de Gobierno, entre las que se incluye la compra de distintos tipos de armamento y de equipamiento para la policía provincial a Israel. Claro, así es. Bueno, hay...